Ven-en-en en cana, ven-en-en en cana, ven-en en cana María, María, yo te quiero cada día más Yo no sé cómo decirte lo Yo te quiero cada día más María, María, yo no sé cómo explicarte lo Pero que es cierto que no tengo Como pudiera comerse ya Como obligar Yo decirte mira Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te siento Yo te siento No te siento Y hace años cuando dice Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Hola Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero